¡Ay! Lo baqué, lo baqué, lo baqué El otro se fue para allá, güey Marcalo, marcalo Ya, ya lo maté A ver, el perro Si, si, si Me lo ganaste Me la pegué Lo baqué, lo baqué, viste ¡La puta madre! Mira, mira, me ahí, me ahí Mándale, perro ¡Ah! ¡Vamos! 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 la cabeza no va a llegar yo no lo tengo caite 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 tu izquierda caite 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 caito caite 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 atras el exterior ¡Suscríbete al canal!